Rafita se espera Ya no sé, ya no es feliz navidad Ni tampoco la piñata tiene caca Pero pues feliz año nuevo Amigo Entrañable Tocayo, tú me decías tocayo Nomás porque era yo el tocayo del tocayo Que aún Pues yo Si quisiera saber Qué le pasó al pobre del tocayo Chingada madre, porque no se puede decir O sea, yo entiendo y no entiendo O sea, lo mismo me pasa con mi familia Nunca quiere Mi madre o mis hermanas recordar Ninguna cosa adversa que haya pasado Con un difunto Digo, pues si todos nos vamos a morir Carajo, pero bueno Este No es que esté yo Muriendo de ganas De saber, tampoco Pero sí me quería comunicar contigo Porque te veo Muy bien Ahí Con el profe Rodolfo Gómez Qué bueno Que eres tú Quien quedó Ahora Colaborando con él Porque el Carlitos Pues ya ves Yo no sé si tú sabes Que un día Agredió al pollo Y pues era otro tipo de persona Aunque sí el Carlitos Nos echaba por Así lo que sea Pero no O sea La calidad humana Que tú le puedes traer A esa Sapiencia De RG Yo creo que Es muy favorable Porque O sea, tú me Conchabaste ahí A que RG Me diera el chance De ir ahí A entrenar con el pollo Y demás Y luego hasta Tuvo una mala consecuencia ¿No? Porque Yo no sé si tú te acuerdas Cuando yo me fui de México Me fui muy enojado Algo con Rodolfo Porque Pues estuve yo ahí De colado De colado realmente ¿No? Rodolfo tenía Tiempo y atención Pues para Pitay O para el Pinole Para Para la gente Que estaba ya ganando Y los que pudieran Pegárseles ¿No? Y pues eso era Muy comprensible Pero venía El centroamericano Y el monje Y el pollo Querían que yo Corriera Un mil En dos treinta Nunca lo hice Pero yo creo que En ese momento Sí podía Pasar a minuto A minuto Y a treinta Y RG No Bueno ya ves Como es en México Nadie habló Con los directivos De que esa era La intención Entonces En el momento De entrar a la pista Ahí en CEU Delante de toda La comunidad Atlética Pues ¿Qué chingados Está haciendo Carlos Sinclan Ahí en la pista? Y entonces Uno de los jueces Un flaco Creo que era No me acuerdo Como se llamaba No sé si era El profe Sigala Uno de los jueces Llamó A La maestra Meche Y me habían metido Como si fuera yo Enrique Germán Y por teléfono Estaban ahí En lo que el pollo Y el monje Pues ya habían calentado Listos para que dieran El balazo Ese no es Enrique Germán Sáquenlo Y entonces Me sacaron De la pista Y el pollo Y el monje En la Muina En la tardanza En el retraso En la confusión El Karim Corría En las tribunas A decirle al ingeniero Que si me diera chance Que porque Pues lo que yo era Era liebre Pero como Rodolfo Ni nadie anunció Ni se podía hablar De eso en México Que en otros países Si En todos los demás Países Si yo creo Entonces pues Me sacaron Delante de todos Un tipo Que entró ahí A escoltarme Que me quería llevar Agarrado del brazo Hasta que yo me encabroné Y lo empujé Y me quité los spikes Y le dije Mira no me voy a meter Pero si quiera Déjame verlos correr Entonces yo me largué De México Muy enojado Con eso Que sentí que Rodolfo Dentro de toda su Sabiduría No sé si me veía Muy fresita Muy poco Prospecto O no sé si Tenía una Cuestión Él De Una manera De comunicación Que no Fraguó con la mía O Bueno yo siempre Después del Profe Eladio Campos Ningún El profesor Que era un ojete Digámoslo Era un pinche ojete Otros en Acatlán También El Serafín Estaba loco Loco De veras loco Y ya acá en el Gabacho Pues un día encontré A Bob Williams Y Bob Williams Me entrenó muy bien Para correr A los 45 años De edad El campeonato nacional De 800 metros Llegué en cuarto lugar En Estados Unidos Corriendo 2-0-1 Y Ese sí Muy gente Pero ese era Como el adio Con una mano suave De El El mantra O la mantra O como se diga De Bob Williams Es train Don't Strain Y yo le digo Es como Entrena No te trenes Y yo me acuerdo Que tú y el pollo Me decían Que yo le echaba Demasiada velocidad A hacer la distancia Y luego no podía Hacer la pista Bien O me faltaba O me sobraba Me sobraba Me sobraba Rafa Porque Yo cuando más flaco Logré estar Así ya casi No queriendo comer Pues bajé a 61 Y podía hacer La distancia De las repeticiones Largas Muy fácil Pero mi peso Era más bien 64-68 Entonces El pollo Y el pino Le pesaban Como 50 Entonces Pues es mucha Diferencia Para un corredor De distancia Estar cargando Todo lo que no Te impulsa Bueno Entonces Qué bueno Que estás tú ahí Porque creo Que estando tú ahí Con el profesor Rodolfo Gómez Habrá Una accesibilidad Una amabilidad Un puente Un puente Más Asequible Porque A mí me encantó El libro De Ricardo De Rodolfo Yo lo traduje Al inglés Todo Todo lo traduje Al inglés De un madrazo Y no lo he Sabido Llevar A nadie Eso Se lo mandé A Ricardo No supimos Ni qué hacer Me comuniqué Con un amigo Acá Que estaba En una editora No pareció Despertar Ningún interés Pero ese libro Es Como si estuviera Uno oyendo A Rodolfo Hablar Ya ves Como habla Él Como Pues Sí O sea Es una gente Que tiene Un empeño Y una Una constancia Y una Falta de De distracción Porque tienen Una mente En cierta forma Más simple Y pues Mucho más Enfocada ¿No? Yo le voy a dar A esta chingadera Hasta que salga Y Pues sale ¿No? Yo me recibí De arquitectura Te invité Fueron a la casa El pollo El Isaac El pinole Y el Cuellar El día de mi De mi recepción De arquitectura Y el pinole Era mil novecientos Noventa Septiembre El pinole Me dijo ¿Sabes qué cabrón? Yo admiro mucho Que tú y el pollo Tienen Tienen sus títulos Que porque si no Le sale Lo del atletismo Siempre tienen algo Y yo le dije Sí, sí Pero por eso mismo Es que a ti Sí te va A salir El sueño ¿No? Porque uno Pues se distrae En otra En otro ámbito ¿No? Pero entonces Luego ya Me fui a Nueva York Empecé a trabajar De coach Con Bob Glover Lo que sea Corrí un maratón En dos Veintinueve El primero Casi mi único El segundo Fue pésimo Al año siguiente Pero luego un día Me dijeron Oye Carlos ¿Tú no conoces A este que viene? Que viene Míralo aquí Sale en la revista Del Roadrunners Club Este Es Germán Silva Va a correr maratón Le dije No Germán Silva No corre maratón Él corre 3000 Stiple Chase No si viene Y entonces Me vi con el Pinole Ahí La noche anterior A la vuelta equivocada La noche anterior A la vuelta equivocada El Pinole y yo Entramos al parque Por la vuelta equivocada Por eso Él al día siguiente Se fue chueco Porque Fuimos a trotar Un ratito Nos saludamos Lo que sea Y entramos Por la sexta avenida Y al día siguiente Pues De suerte Pudo enmendar ¿No? Pero bueno Te saludo Rafa Feliz año nuevo Manu Te saludo Rafa Te saludo Rafa Te saludo Rafa